Más adelante el ex ministro de Economía Fausto Ortiz y en breve Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Reducir gastos y aumentar ingresos debe ser el objetivo central de la política económica que el nuevo gobierno de Ecuador debe implementar, Fernando. Y Andrea, cinco expertos en finanzas públicas se reunieron mediante un foro este jueves en Quito y Guayaquil para delinear algunas sugerencias que enviarán a los candidatos a la presidencia de la República. Cambiar la política económica nacional es a decir de los integrantes del foro Ecuador Cuobadi, su Ecuador hacia dónde vas. Uno de los desafíos más grandes que el nuevo presidente tendrá, pues este año según el observatorio de la política fiscal que dirige Jaime Carrera, hay un déficit de 5 mil millones de dólares. Se necesita un programa fiscal que reduzca progresivamente el déficit público. Se necesitan más ingresos, menos gastos o la combinación de las dos cosas. Conscientes de esa realidad, ambos candidatos, Luisa González y Daniel Dovó, han hecho pública una intención. Tomar recursos de la Reserva Internacional, una propuesta que fue analizada en el foro. Marco Flores, quien es también secretario del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador. Sí lo ve como una opción. Pero los recursos prudenciales, los mil millones de dólares o los mil quinientos que está diciendo el candidato Novoa, o la cifra que sea alrededor de eso, sirven para empezar a recomponer la economía. Pero Abelardo Pachano, presidente del Colegio de Economía Política y exgerente del Banco Central, pone en consideración los riegos. Volver a desquiciar el balance del Banco Central en ambos casos, sea por la vía de la utilización de las reservas o sea por la vía de la creación de una moneda paralela. Por eso acota a Carlos Julio Emanuel, quien fuera ministro de Economía. Tanto González como Novoa deben enfocarse en buscar otras estrategias para hacer que la economía crezca. Y sugiere tomar en cuenta dos temas. Ecuador es un país caro, no por la dolarización, sino porque tenemos una sobrecarga de impuestos y porque tenemos altísimas tasas de interés. Lo que añade Dax Chica, quien ha sido asesor financiero en el sector público, permitirá crear riquezas. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer aquellos sectores de la economía que son los que tienen la capacidad de crear riqueza? En este mundo solamente se obtiene con conocimiento, con valor agregado, con tecnología. El foro es una iniciativa de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Se reunió la mañana y tarde de este jueves en Quito y Guayaquil. Ahora elaborará un pliego de sugerencias que será enviado a los presidenciables. A propósito del foro económico reunido ayer, el próximo presidente de la República deberá ser pragmático. Hasta creativo a la hora de buscar recursos para llevar adelante su plan de gobierno. Bueno, pero sobre todo cuidadoso porque el margen para moverse es corto. Carlos. Andrea, este es un tema muy delicado que el país lo tiene que tener muy en cuenta, no solo a la hora de votar, sino a la hora de entender cómo va a funcionar la transición de 17 meses que se vienen encima. Y por eso vamos a hablar de todo ello con el ex ministro de Economía, Fausto Ortiz. Buenos días, economista. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Saludos cordiales. Economista, ¿en qué condiciones económicas recibirá el país el próximo presidente de la República en comparación, por ejemplo, con los gobiernos de Correa, Moreno y Lazo, cuando estos se iniciaron en sus periodos? Bueno, hay mucha diferencia, ¿no? Ya que usted va tan atrás en el tiempo, me correspondió a mí en el año 2007 arrancar en el Ministerio de Finanzas recibiendo lo que dejaba el gobierno de Palacio. Era una economía que crecía, que tenía un nivel de déficit fiscal inexistente, había superávit fiscal. Y una economía que tenía una perspectiva interesante de precios de crudo, que de 40 dólares se fue hasta 140. Es decir, había abundancia de recursos y eso se notó en el arranque. Luego, el gobierno de Moreno recoge una economía que venía en picada la inversión pública de 14 mil millones de dólares que se alcanzó a hacer el gasto de inversión capital, se redujo la mitad. Y esa fue la tónica también que recibe el presidente Lazo, la inversión pública, que recibe una inversión que tenía que hacer menos de 2 mil millones de dólares, es decir, siete veces menos de lo que se podía hacer años atrás. Además, una economía que cae en el año 2020 por el tema de la pandemia, cerca de 8% del PIB, y hoy día está entregando la economía el presidente Lazo, al siguiente presidente, en el mismo nivel del año 2019. Es decir, estamos patinando en el mismo terreno desde el año 2018 hasta el año 2023. El Banco Central acaba de dar la información de este año y creceremos quizás 1.5%. Pero el petróleo está ahora en 91 dólares. Podríamos suponer que esta es una bonanza similar a la de los años con los que comenzó Correa su mandato. No. ¿Por qué ahora ya no funciona un precio de petróleo tan alto como si le funcionó a Correa en el año 2007? Primero porque en el 2007 había superávit fiscal. Entonces, cuando tienes superávit fiscal, te alcanza la plata, ¿verdad? Entonces, ahora, con un precio de petróleo actual de 90 dólares, quítele 12 dólares de castigo, nosotros estaremos hablando quizás en el día de hoy un precio arriba de 78. Pero el promedio del año quizás estemos en 67, 68 dólares, que es apenas 3 dólares más que el presupuestado. O sea, no hay tal bonanza. Hay un momento interesante en estos cuatro últimos meses del año. Si uno considera de enero a agosto, hemos tenido ingresos en el presupuesto del Estado como país de 1.000 millones de dólares. Esos son los ingresos petroleros. De septiembre a diciembre, en estos últimos cuatro meses del año, quizás tengamos los mismos 1.000 millones de dólares de los ocho primeros meses. Es decir, terminaremos en 2.000 millones de ingresos petroleros. Pero el presupuesto del Estado hablaba de 3.600 millones. Bueno, o sea, aunque el precio esté como está ahora, estamos 1.500 millones por debajo del presupuesto. Economista, tanto Luisa González como Daniel Loboa han hecho una serie de ofertas de campaña. El gobierno tendrá recursos en realidad para subir bonos, mantener subsidios a los combustibles, condonar deudas, generar incluso empleo público. ¿Es posible esto? No hay los recursos. Si partes con un déficit fiscal en este año, que estamos hablando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, dependiendo de lo que el gobierno quiera recibir como factura al finalizar del año, entonces quiere decir que esos 4.000 o 5.000 millones de dólares es lo que también arranca el otro año. Porque en el año 2023, el presupuesto de ingresos era 16.000 millones, pero quizás lleguemos a los mismos 15.200 millones del año pasado. Y los gastos se van a incrementar. Entonces, todo lo que usted habla ahí de lo que menciona de los candidatos, quizás le añadan, dependiendo de qué candidato, 1.000, 2.000 millones de dólares del presupuesto del Estado. Y eso que significa es 2.000 millones más de gastos, que es más déficit y más necesidad de financiamiento. Y ese es el elemento clave. ¿Con qué vas a financiar el presupuesto del Estado de 2024 cuando tienes un problema fiscal enorme? Economista, para un poco entender, siguiendo la radiografía de la proforma presupuestaria, del presupuesto que se aprobó para 2023. ¿Realmente cuánto le quedaba al gobierno, al gobierno central, de dinero efectivo para poder hacer inversión pública y poder expandir el gasto un poquito más? Como para que podamos entender que con ese tipo de presupuesto va a ser difícil que el nuevo gobierno haga magia. Sí, el presupuesto arranca con un déficit fiscal de 2.600 millones de dólares. Es decir, arranca en rojo. No le alcanza los ingresos para cubrir los gastos, en 2.600 millones de dólares. Y un presupuesto de inversión pública de apenas 1.800 millones de dólares. Entonces, pasa el tiempo y tenemos hoy día en ingresos por impuestos 800 millones menos. Ingresos por petróleo, pongámosle también unos 1.000 millones menos. Es decir, ese presupuesto de 2.600 millones se incrementa en un déficit de cerca de 1.800 millones y estamos ahí hablando de más de 4.500 millones de dólares de déficit con el que terminará este año, que de alguna forma es el déficit con el que arranca el siguiente año. Porque los ingresos no están aumentando, porque los gastos sí van a incrementarse, por lo tanto no hay ningún excedente para poder trabajar. Y eso por eso no empuja a la economía y de alguna forma el central lo recoge, porque el 2024 dice central, vamos a tener una economía que apenas crece el 0.8%, es decir, ni siquiera el 1% o, visto de otra manera, la mitad de lo que crece la población. Es decir, ni siquiera porque hay más gente podemos empujar a la economía. Economista, de los 30.000, 31.000 millones, que más o menos es el presupuesto general del Estado, dejando todo el pago de deuda, pago de salarios, de bonos y todo lo demás, ¿cuánto le queda normalmente al gobierno central para hacer gestiones ya de tipo más, para expandir el gasto, podríamos decir así? A ver, son 30.000 millones de dólares el gasto total. Quitémosle 6.000 millones de dólares de amortización de deuda, le quedan 24.000 millones de dólares de gasto. Pero tiene 20.000 millones redondeando en ingresos, no tiene recursos para incrementar el gasto. Si cualquier incremento del gasto que quiera hacer este gobierno o el siguiente gobierno, va a ser a través de aumentar el endeudamiento. Y cuando dice aumentar el endeudamiento, tienes básicamente tres opciones. Uno, los mercados internacionales de bonos y deuda, que están hoy día diciéndonos, no te puedo prestar plata, porque si te presto plata, te voy a prestar plata arriba del 20%, lo cual está tachada esa opción de financiamiento. La segunda, quizás es China, que le diga, oye, dame más petróleo para poder tener plata, como tenía el pasado, pero no hay petróleo para entregarle. Pero inclusive la producción petrolera está cayendo este año. Y también la exportación petrolera. Este año la exportación petrolera podría terminar de las más bajas en los últimos años, aunque quizás con el pequeño repunte podamos igualar al año anterior. Pero sigue siendo una mala exportación porque tenemos una caída en la producción petrolera. Y la otra es los multilaterales. Pero pensar en multilaterales significa también pensar en ajuste. Si uno toca la puerta de Fondo Monetario, Fondo te va a decir, ¿qué vas a ajustar? ¿Qué gasto vas a contraer? ¿Qué impuesto vas a aumentar? Por lo tanto, la situación es compleja. Hay que sentarse a ver qué es lo que quiere hacer el gobierno y con esas restricciones ver qué opciones tiene. Economista, entonces, dentro del margen de financiamiento que le queda al próximo presidente, sacar entre 1.500 y 2.500 millones de la Reserva Internacional e inyectarle a la economía que más que venir golpeada por la crisis puede golpearse con el fenómeno del niño. Pero de ahí solo 700 millones son los que podría tener, ¿verdad? La opción de tomar plata de las reservas no existe. Esa plata el gobierno tiene por ahí al cierre del mes pasado, en agosto, tiene 250 millones de dólares. El 1 de septiembre le entraron 500 millones de deudas, por lo tanto, el saldo le mejoró un poquito, pero se le va a volver a acabar cuando paguen los sueldos. Entonces, no existe plata en exceso en la Reserva para poderle dar plata al gobierno. La plata en la Reserva, como la mayoría de la población lo conoce, es recursos que están a disposición de sus dueños. 2.000 millones en los municipios, 2.000 millones en las empresas públicas no financieras y la banca privada que tiene ahí su encaje de 3.500 millones de dólares y los otros entes financieros que tendrán otros 2.000 millones de encaje. Pero los candidatos han dicho que lo van a hacer y que sus primeros proyectos de ley serán desarmar esos balances y esas leyes para poder meterle mano a la Reserva Internacional. Están en campaña y usualmente en campaña uno escucha mentiras. Entonces, vamos a ir viendo en el desarrollo de la gestión cómo se sienta ya adelante. La única vía, entonces, es tal vez cortar por el lado de los subsidios a los combustibles. Quizás ese sea el rubro más fácil y más rápido de mejorar los niveles fiscales del país. Esa es una alternativa, sobre todo al nivel de precio actual. En Centroamérica, por ejemplo, el galón de gasolina se vende a más de 5,50 dólares. El galón de gasolina es más de 5,50 dólares. Los vecinos nuestros también deben estar por esos mismos niveles y nosotros estamos con un precio que será la mitad o la tercera parte de lo que se vende a los vecinos. Esa es una ruta. La otra ruta también rápida puede ser una última o nueva remisión tributaria para tratar de recaudar recursos que están pendientes de pago en litigio para decir, bueno, páguenos ahora y salgámonos y dejemos por fuera algunas multas o intereses. Bien, bueno, es un panorama sombrío el que se le viene al próximo gobierno. Economista Fausto Ortiz, gracias por estar en contacto directo. A usted, Carlos. Saludos.